En el evento Oracle Hardware Forum 2016, el periodista Augusto Álvaro Rodich realizó una presentación sobre la perspectiva electoral y clima de negocios en el Perú. A continuación veremos la presentación del evento. Esto puede pasar por la inversión privada en los siguientes años a partir del resultado todavía preliminar, por supuesto, de la primera vuelta, que se va a dar el resultado final de la segunda vuelta. Así que vamos a eso rápidamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Y quería empezar con esto. Siempre hablamos en el Perú y en todas partes sobre gobernabilidad. Con frecuencia uno tiene distintos entendimientos de lo que es la gobernabilidad. Pues yo lo que quisiera es dar la definición de gobernabilidad y plantearnos juntos qué es lo que puede implicar la elección que hemos tenido este domingo con respecto a la gobernabilidad en el Perú y a las condiciones para la inversión del país. Por tanto, yo quisiera definir básicamente gobernabilidad del modo siguiente, como el ejercicio y la capacidad de gobernar una sociedad y eso lo que significa es la capacidad del sistema político para procesar las demandas de los ciudadanos, de la gente de un país. Además, significa la estabilidad institucional y política del país y también la efectividad que tengan las decisiones de un gobierno. Es decir, no sólo que un gobierno pueda tomar decisiones, sino que éstas se puedan hacer realidad. Y además, significa la continuidad de las reglas e instituciones y así como la consistencia e intensidad de las decisiones. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las perspectivas de gobernabilidad en el Perú a partir de los resultados que hemos visto este domingo 10 de abril? Y lo que quisiera es, antes de eso, poder hacer una comparación con lo que han sido estos cinco años del gobierno del presidente Humala para luego entrar a qué es lo que puede significar a diferencia estos cinco años que vienen, insisto, a partir de estos resultados. Y creo que en el caso del presidente Humala, si uno tuviera que hacer desde el punto de vista de la inversión privada, ponerlo en tres fases. La primera fase es una que ocurría justamente hace cinco años y era el momento de un pánico. Cuando se da el grunfo electoral del presidente Humala, lo que ocurre es que sucede una fuerte reducción de la confianza de la inversión privada a partir del temor que suscitaba la posibilidad de que aplique un plan estatista, un plan que no generara condiciones para la inversión privada en el México. La siguiente fase fue la fase de la tranquilidad. Y esa fase de la tranquilidad llegó cuando el presidente Humala hizo las primeras designaciones en materia económica, en materia del Banco Central, en el Ministerio de Economía. Y ahí lo que tuvimos fue, estas decisiones fueron entendidas por el sector empresarial como medidas muy favorables para la inversión privada, porque en esencia aseguraba las condiciones de un marco general, ha servido un marco general que se ha ayudado en el Perú en los últimos veinticinco años, que permite darle confianza a la inversión. Y, como saben, el presidente hizo un cambio en sus planes al comienzo del presidente Humala hace cinco años, entre la gran transformación, que era un plan más estatista, digamos, por la hoja de ruta, plan que además es el que se ha cumplido estrictamente hasta el momento. Y, por último, se entró en una tercera fase, que fue una fase de una especie de desilusión, de frustración, donde ya no había un temor de que el presidente Humala y su gobierno hicieran un giro drástico hacia la gran transformación, hacia el plan inicial que tenían, sino por la comprobación de que había dificultades del gobierno y del presidente Humala para poder, en la práctica, llevar a cabo un plan y decisiones que se cumplieran, que dieran un entorno favorable para la inversión privada en el Perú. Y, como consecuencia de eso, la inversión privada fue cayendo. Y acá hay que mostrar un cuadro que me parece especialmente interesante y es comparar la confianza para invertir, de acuerdo a las encuestas que hace apoyo a un grupo de empresas que le da servicio de consultoría económica. Y vean cómo uno puede ver que en el gobierno de Alejandro Toledo lo que existía era una muy alta confianza del sector empresarial. Luego, durante el gobierno del presidente Humala, también se mantuvo esa confianza, pero que cayó fuertemente durante la crisis del año 2008-2009. Y esa confianza se recupera luego. Y miren cómo luego, cuando comienza el gobierno del presidente Humala, otra vez vuelve a caer mucho la confianza del sector empresarial, confianza de la liberación privada, porque había temor por las políticas estatistas que podía hacer el presidente Humala. Pero luego se da una recuperación cuando se dan las primeras señales de quién se iba a manejar, el equipo económico, etc. Pero, gradualmente, esa confianza fue cayendo desde el año 2014-2015 hasta llegar precisamente a niveles parecidos a los que tenía cuando empezó su gobierno. Pero ya no era un temor por el hecho de la rienda del presidente Humala en marcha atrás de esas políticas que eran adversas a la inversión privada, sino por la sensación de que el gobierno no avanzaba en destrabar el marco para generar inversiones en el Perú. Entonces, quiero no ver ahora qué es lo que ha pasado con estos resultados electorales. Que, como saben, estamos todavía en pleno conteo, están al 93.61%. Y los resultados son los que ustedes seguramente ya saben, pero con fuerza popular, con queso fujimórico, con 39.6%, que es un indicador bastante alto de votación efectiva. En segundo lugar, Verónica por el cambio de Perú, con 21.13%. Tercero, Verónica Mendoza, del Frente Amplio de Izquierda, con 18.77%. Cuarto, Alfredo Barrechea, con 6.97%. Tercero popular. Quinto, Alan García, con 5.87%. Sexto, Democracia Directa, con el señor Gregorio Santos, con 4.10%. Como saben, el señor Santos está preso en cárcel. Uno podría pensar que si alguien estando en cárcel obtuvo 4.1% y hubiera hecho campaña, el calculo que podría haber llegado más o menos al 10%. Y es indicable que hay que tener cuenta, porque el señor Santos, por esta manera, una izquierda más radical, mucho más radical, que la de la señora Verónica Mendoza. El Frente Esperanza, de Fernando Rivera, 1.32%, que se ha dado el punto de ganar de Alejandro Toledo, que está hasta ahora con 1.38%. Así van las cosas en el plano de la presidencia. Indicador al partido Borja de Nuevo. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Y es otro indicador tremendamente importante. Lo que está ocurriendo, otra vez, al 93.61% es esto. Vamos a tener un Congreso con 68 personas provenientes de Fuerza Popular. Esto es bien significativo, bien relevante, por eso es que voy a volver luego, pero es primera vez en 20 años que en un Congreso vuelve a darse una mayoría clara de una agrupación. Desde el año 2000, ningún partido ha tenido una mayoría necesidad de negociar, pactar, etcétera. Con 68 puestos en el Congreso, un Congreso de 130, es primera vez que sí, porque va a haber una mayoría muy clara. Pero Pablo Luchín, que va a tener 20 puestos en el Congreso, al igual que el Frente Ámbito, 20 lugares en el Congreso. Y luego viene Alianza para el Congreso con 12 sitios, que también es muy relevante, porque es a Liguria, la candidatura presidencial, que sirve como locomotora de las listas parlamentarias, fue retirada hace dos veces, sin embargo, ha tenido tremenda fuerza para ser la cuarta fuerza en el Congreso, lo cual es tremendamente relevante y permite pensar que la señora Acuña tiene por delante un futuro relevante en la política peruana. Acción Popular solo sale con 5, el ACO solo sale con 5, que es una ligera mejora con respecto al resultado que ha obtenido en este ingenio, que tiene 4 o 4.000 años, revelar recientemente un terremoto enorme. El presidente Alan García renunció a ir a la presidencia del Partido Europeísta y todo apunta que va a tomar una distancia, sabemos por cuánto tiempo, y que van a ir liderando nuevos dentro del APA. Es un tremendo cambio. Otro caso importante es el PPC, que no aparece en esta lista y de todos los puestos que obtuvo en el PPC, la alianza entre el APA y el PPC, todos sufren para el APA. O sea, nadie del PPC ha logrado un sitio en el Congreso, con lo cual, es primera vez en 36 años que el PPC no tiene ningún sitio en el Parlamento peruano, que también va a significar dentro del Partido Popular cristiano, un tremendo terremoto, sospecho que a Luz de Flores la van a jubilar pronto de ese partido. Y por último, y por último, ¿qué consecuencias trae esto? Primero, la segunda vuelta va a ser disputada el segundo 5 de junio entre, ya en un seguro, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ya con estos indicadores de voto al 93%, no hay ninguna duda que va a ser así. Segundo, es una segunda vuelta del resultado incierto. Con eso lo que quiero decir, cualquiera de los dos puede ganar la elección. Había y hay encuestas previas a la primera vuelta, donde se preguntaba si la segunda vuelta fuera entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, la mayor parte decía que Pedro Pablo Kuczynski iba a ganar en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Para mí, sin embargo, estas encuestas no son tan relevantes ahorita. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que es una cosa cuando te preguntan a ti, ¿por qué votarías en segunda vuelta? Cuando todavía el escenario no está claro y hay un montón de campeanos dando vueltas. Yo tengo la impresión que cuando se va a la segunda vuelta, como que otra vez cambian mucho las cosas y empezamos un partido un poco nuevo, que es lo que va a suceder. Por tanto, si bien las encuestas decían que Pedro Pablo Kuczynski le ganaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta, yo siento que todo está por escribirse que es un partido todavía de resultado y de cierto. Cualquiera de los dos puede ganar. ¿Cuál es el negocio de una segunda vuelta? Cualquier estratega político lo sabe, lo repite, es cuando pasa una segunda vuelta, todo el negocio es no puedo perder ningún voto que tuve en la primera vuelta. Y mi negocio es ganar todos los votos que pueda para poder ganar justamente la elección. Ganar ni siquiera durante 30 años para ver cómo captar al votante de ese sector. De hecho, él ha ido un poco más allá y anoche anunció que iba a ir a visitar al señor Gregorio Santos, que está en la cárcel, para ver, no sé qué, pero no iba a una cárcel desde que su padre estuvo preso por personas políticas de muchos años y que lo iba a ir a visitar. Pero yo siento que es un riesgo enorme hacer algún tipo de pacto con mi izquierda ¿por qué? Porque entre el votante de Keiko Fujimori y de Pedro Pablo Kuczynski hay un trabajo muy raro. Hay muchos que se pueden votar sin hacerse muchos problemas entre Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, de los izquierdistas nadie va a votar por Keiko Fujimori y podría votar por Pedro Pablo Kuczynski. Por tanto, ¿pero cuál es el riesgo? Que si Pedro Pablo Kuczynski hace un pacto con mi izquierda formal, eso puede ver implicancias a nivel de los programas de gobierno y en ese caso, un votante de Pedro Pablo Kuczynski podría asustarse y decir, entonces me voy a votar por Keiko Fujimori, porque entre ellos dos hay un tratado muy sólido de votos. Pero siento yo que lo más inteligente de Pedro Pablo Kuczynski es decir, no hago pacto con nadie y automáticamente, sin decirle nada, esos votos me van a alimentar porque antes de que gane Keiko Fujimori son capaces de votar por alguien derechista como Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, la otra posibilidad es que, y es lo que creo que están conversando, etc., es que en el 30 años se digan, no, no vamos a votar ni por Kuczynski ni por Keiko Fujimori y vamos a ser opositores claros al gobierno que sale. Y claro, lo que ha dicho hoy en día en Perú es que, y no es usual en América Latina en los últimos 20 años, es que la segunda vuelta se va a definir entre dos partidos de derecha. Y es algo que no había ocurrido en mucho tiempo, ni en Perú, ni en América Latina. Y eso tiene consecuencias que creo que son bien relevantes e importantes de entender lo que puede estar pasando. En el otro lado, la estrategia de Keiko Fujimori creo que es, uno, asumir que tiene un montón de votos, el 40% es bastante y que pone más o menos cerca de la meta y que lo que tiene es que intentar hacer algún tipo de, tiene un piso alto de como 40%, ¿no? Y es tratar de hacer algún tipo de acuerdos con sectores que le puedan ser afines. Y ahí no sé, puede ser el ACRA, puede ser cualquier sector que le ayude a sumar estos votos que requiere para poder ganar. Y lo otro que tiene que hacer, creo, o va a ser, me parece, es plantear en esta elección, así como Kuchimji quiere hacer entre futuristas y antifurmonistas, lo que va a inventar Keiko Fujimori es decir, es una elección entre ricos y hombres, donde el señor Kuchimji quiere representar a los ricos y la señora Fujimori va a decir, ella representó a los pobres. Tiene que hacer lo que le quiere decir también. Pero acá lo importante es que el futurismo va a tener una mayoría clara en el Congreso. Esto, insisto, como dije en su momento, no ocurría en el Perú en el año 1995. Y es bien relevante para lo que significa distintos escenarios, porque claro, puede ser que si gana, la presidencia Keiko Fujimori va a gobernar con una mayoría en el Congreso. Si no gana, el señor Kuchimji va a tener que compensar, o una mayoría que no tiene, va a haber mayoría de un partido en el Congreso y si gana Kuchimji, presidente de otro partido. Al margen de todo eso, creo que es, y eso es lo, el mensaje central que quería traerles es, es primera vez en muchos años en el Perú donde hay Congreso y ejecutivo que están a combinamientos más o menos claros con respecto a políticas pro inversión privada y pro mercado. Es algo que insisto, no había pasado en el Perú en 20 años, y esto puede ser muy importante. El Fujimorismo más PPK más en el APRA suman 93 de 130 votos. Van a estar muy a favor de políticas pro mercado, etcétera. Si a uno le suma el partido de Acuña, en el Zapra del Progreso llegan a tener 105 votos de 130. ¿Qué es lo que esto significa? Es que esta combinación, insisto, del Poder y objetivo con el Congreso a favor de inversión privada es algo que no había ocurrido en muchos, muchos años en el Perú. Y las consecuencias de eso ya las estamos viendo en estos días. La elección fue el domingo y el día de ayer, esto fue lo que ocurrió, que es lo que registra el diario que se creó el día de hoy. Euforia tras las elecciones alza récord en la bolsa y caída del dólar. La bolsa subió casi 9% el día de ayer, algo que no ocurría desde el año 2008. Y el dólar viene cayendo. Son claras expresiones de que el sector empresarial tiene mucha confianza en el escenario que puede ocurrir y que además tiene un escenario que no tenía. Yo fui el jueves a una reunión donde una encuestadora le daba a una sala que creo que era doble o de asistentes de día de hoy, empresarios, y les daba los resultados, las proyecciones, las encuestas, donde Verónica Mendoza venía especial. O sea, sospecho que me malició por algunas caras que había que poner alertamente la puerta para sacar por los nervios, por las ambulancias a algunas personas. Y es lo que ha pasado el día de hoy, y es una constatación evidente, clara, fuerte, de que los mercados interpretan que el resultado de la elección es un resultado muy positivo porque, insisto, tiene la combinación de Congreso y Ejecutivo a favor de políticas pro-mercado y pro-inversión privada. Ahora, no quiero ser aguafiestas en todo esto, pero creo que el mayor error que se podía cometer en el Perú, con esto voy terminando, en los siguientes años, es creer que este voto que ha habido el día de hoy es un voto claro, fuerte, para decir solo los intereses de crecimiento económico. Creo que si esto ocurre, vamos a tener un grave, grave problema en el Perú en los siguientes años porque lo que están enviando mensajes votantes peruanos de hace muchísimos años es que se requiere crecimiento económico, pero con inclusión social. Y que si eso no ocurre, esto creerá que va a tener grandes, graves problemas. Y en la elección que viene, en el año 2016, vamos a estar votando entre un malo y algo así. ¿Qué nos ocurre a nivel de riesgos estructurales, más allá de estos buenos resultados, etcétera? Es que en el Perú tenemos problemas, que más allá de que se promueva la inversión privada, está muy bien, es que tenemos un severo desprestigio del sector político por nuestra sensación de que hay mucha corrupción y que hay una incapacidad de focalizarse en la agenda relevante para los ciudadanos. Además, lo que tenemos es una fragmentación política muy grande. Casi no existe el partido político y diría que el único partido político que existe en el Perú es el fokimorismo, con capacidad nacional de articularse. Y eso implica que la alta votación que ha tenido Keiko Fokimor, lo mismo del 40%, eso no se saca gratis, se saca con esfuerzos de 5 años de champear duro, de estar viajando permanentemente. Bueno, eso no hace nadie en el Perú hoy en día. Se reúnen tres mensajes de la elección para ver cómo se organizan para capturar el poder. Pero no hay un trabajo de partido político real. Además, tenemos una debilidad institucional muy grande. Tenemos instituciones muy débiles, los del Poder Judicial, la Fiscalía, son actividades muy corruptas que no funcionan bien. Pero además, tenemos servicios públicos esenciales donde lo que tenemos es la seguridad, la salud, la educación, tienen que funcionar como deberían y eso no está funcionando adecuadamente por una ineficiencia de un Estado que funciona mal. Hay una desconfianza muy grande del ciudadano en la política, en los partidos, en el Estado. Hay una conflictividad social que es grande, que es peligrosa y que puede detener la disminución privada por más señales que puedan entrar en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Hay un problema de inseguridad que siente, hay un problema de crimen organizado que no para de crecer, que nos hemos acostumbrado ya, de la oropeza y todo eso. Es parte cotidiana de los noticieros que yo trabajo. El narcotráfico, el Perú no es un narco Estado, pero el narcotráfico crece, y crece de manera importante. Hay un problema de población en el país. Y todos estos son problemas que no hay que olvidar. Es lo que mi preocupación es sobre todo. Y lo que les digo también es que hay señales muy fuertes, muy claras, a favor de la disminución privada. Gracias. 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 Gracias.